Bueno, vamos a factorizar un par de polinomios, como son x cuarta más 4x cubo menos 3x cuadrado menos 11x menos 6. ¿Cómo se factoriza un polinomio? Pues lo primero que se hace es intentar sacar factor común. Este no tiene factor común, ¿vale? Paso 0, paso 1, factor común, no tiene. Si no sabéis sacar factor común podéis acceder a mi canal y ver otros vídeos donde explico de muchas maneras cómo se saca factor común. 2. Hacer Ruffini. Ruffini, ¿con qué número? Siempre hace Ruffini con los divisores del término independiente. Es decir, aquí serían los divisores de 6 que son más 1 y menos 1, más 2 y menos 2, más 3 y menos 3, más 6 y menos 6, ¿vale? Entonces, pongo los coeficientes del polinomio, 1, 4, menos 3, menos 11, menos 6 y empiezo a probar con el 1, ¿vale? Para hacer Ruffini bajo este 1, multiplico 1 por 1, 1, 4 más 1, 5, por 5, 5, menos 3 más 5, 2, 1 por 2, 2, menos 9, 1 por menos 9, menos 9, no va a 0, por nada. Pruebo con el menos 1. Hay gente que se desespera muy pronto y no consigue determinar 1, menos 1 por 1, menos 1, 3, menos 1 por 3, menos 3, menos 6, menos 1 por menos 6, 6. Menos 5, 5, tampoco. Seguimos probando. No proben. Lo más importante es la paciencia. Y las matemáticas desarrollan la paciencia. Más el 1, 2 por 1, 2. 6, 12, 9, 18, 7, 14, tampoco. Pruebo con el menos 2. Oye, que igual no se puede factorizar. Pero bueno, yo sigo probando. Menos 2, 4, 14, 3, menos 6, tampoco. Pues nada, pruebo con el 3. Si se pagaban los números es que no se puede factorizar. Y no pasa nada. 3, 7, 3 por 7, 21. Nada, este se da. Menos 3. Bajo el 1. Esto es menos 6. Tampoco. El 6. Tampoco. No se puede factorizar. Vamos a ver lo que dice la calculadora. La calculadora сюs. No se puede factorizar. No se puede factorizar. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.